Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios se presenta como el Redentor, en este caso para denunciar el extravío del pueblo. Alguien sería tan necio como para no aceptar ser rescatado de un peligro o librado de una deuda agobiante. Así de tontos somos y nos perjudicamos cuando no dejamos a Dios ser nuestro Redentor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios, el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Adviento. El Señor Jesús nos regala este nuevo año, 2024, ya en nuestro ciclo B de la liturgia, de la iglesia. Y nos preparamos para el nacimiento. El nacimiento de Cristo en cada corazón. Nuestro pesebre es nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Nos preparamos y nos reconocemos, pecadores, ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios,quez, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concede a tu pueblo, Dios Todopoderoso, la gracia de esperar fervorosamente la venida de tu Hijo Unigénito, para que podamos salir a su encuentro con las lámparas encendidas como Él nos enseñó. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de Isaías Así habla el Señor, tu Redentor, al Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Como la arena sería tu descendencia, como los granos de arena el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. El conto de espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud, ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come ni bebe, y ustedes dicen, es tan demoniado. Llegó el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué hermosa esta palabra de Dios, esta lectura. Estábamos ciertamente caminando y concluyendo prácticamente este segundo, segunda semana del tiempo de Adviento. Y el Señor siempre nos llama, se acuerdan, a un compromiso. Y por eso es que Jesús nos hace esta linda comparación. ¿Con quién? Dice, les voy a comparar a ustedes. La iglesia no funciona, que fulano no funciona, que el Papa se ipea, que el Papa se llamó. Como todo ya criticada aquí para el Yañan, de Yeicua, Pao y bla, 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 bla. Pero pues en el fondo, en el fondo, nosotros como comunidad después no hacemos gran cosa, ¿verdad? No hacemos gran cosa. A mí me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo es algo lindo también, ¿verdad? Yo recuerdo en tiempos anteriores, era la iglesia la única que prácticamente podía tener voz. Y tal vez se le escuchaba mucho y se le aplaudía, ¿verdad? Porque era la única que podía hablar y podía decir ciertas cosas de las injusticias. El pueblo, la gente quedaba mucho más callada, no podía hablar, porque si no llega a rotear, más estamos en la ojoma, calabozos, y más la caperucita roja, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, eran situaciones bastante complicadas. Después, sin embargo, tuvimos la posibilidad, ¿verdad? En que todos podemos hablar. Pero al mismo tiempo, ahí comenzamos también a criticar, es decir, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, y bueno, y así como somos. Nuestra historia es así, pero está bien, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta, porque todos somos responsables de la construcción del reino de Dios. Nadie tenemos que querer lavarnos las manos y decir, ah, no, yo porque soy país, porque soy sacerdote, o yo porque soy político, o yo porque soy esto, o aquello, ¿verdad? Sino que todos, todos, queridos hermanos, somos responsables y Dios nos pedirá cuenta a todos, a todos. Más ahora, que estamos hablando mucho, que hubo también el sinjodos, el caminar juntos, este sínodo de cómo tenemos que trabajar juntos, justamente, el sínodo sobre el sínodo, ¿verdad? Es interesantísimo, ¿verdad? Es lo que el Papa Francisco nos proponía y nos sigue proponiendo. Y entonces, aquí, con estas preguntas que Jesús está haciendo en el Evangelio, dice, ¿con quién puedo comparar a esta generación? Y como yo les decía, antes, por ejemplo, cuando la Iglesia criticaba y decía algo, entonces, todos, ¿cómo? ¿Por qué habla de corrupción? ¿Por qué habla de política, verdad? La Iglesia tiene que hablar de los angelitos, más o menos, ¿verdad? Y no sé hablar de qué cosa. Ahora yo escucho, y me parece bien, ¿verdad? En los medios de comunicación salen estos elementos de corrupción, ¿verdad? Investigaciones, como van descubriendo que la gente había sido, estaba robando, falsificando, vendiendo armas, en fin, 10.000 cosas. Y más, pero la Iglesia es ahí para más, y más, y más, que hay gente corrupta, que hay gente que hay que cambiar, y nadie les cambió, nadie hizo caso. Ahora los laicos y los medios descubrieron, o descubrí jicuai sapuia, o descubrí jicuai sapuia. Cosa que todo el mundo sabía, cosa que todo el mundo de la Iglesia hace años que está gritando, denunciando. Más o menos, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que Jesús hoy nos está diciendo. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que asincerarnos, verdaderamente. Tenemos que ponernos ante el Señor, o queremos verdaderamente cambiar, queremos verdaderamente hacer un tiempo de adviento, de conversión, lo que la palabra de Dios nos dice, o vamos a seguir con lo mismo. Y también al mismo tiempo, yo algunas veces me cierro un poco los ojos, ¿verdad? Y no sé, porque tampoco hay que juzgar por juzgar, ¿verdad? Pero algunas veces, cuando ciertos poderes investigan y van detrás de esto y de aquello, es porque también detrás de eso hay sus propios intereses. Ahí estamos luchando contra la droga, estamos luchando contra estos, contrabandistas. Pero en el fondo, en el fondo, lo que están queriendo es sacarle a esa gente, porque es acuera, la y mercado, o recupera ese juzgado y página. Recuperar nuestro mercado. Estos están vendiendo droga. Ah, en síntesis, le echamos a ustedes para que nosotros podamos recuperar nuestro mercado nosotros. ¿Entienden? Le echamos del contrabando. Ay, que esto, están contrabandeando que esto. Porque nosotros tenemos que tener nuestro monopolio. ¿Entienden? Entonces, por eso, queridos hermanos, lo que Jesús hoy nos está diciendo, es para abrir los ojos. Y entonces, por eso nos dice, para el APU sea, ¿con quién puedo compararle a ustedes a esta generación? Eso se parece a estos muchachos, que sentados a la plaza están gritando. Les tocamos la flauta y ustedes no bailan. Entonamos cantos fúnebres y ustedes tampoco lloran. Báilame, usea. Entonces, queridos hermanos, baila, usea. Esa tiene que ser nuestra pregunta, porque esa es la pregunta de Jesús hoy para nosotros. Queremos verdaderamente un mundo nuevo, entonces, ¿saben qué? Tenemos que aferrarnos al Señor. Tenemos que dejarnos convertir por Dios. Tenemos que dejarnos tocar por su palabra. Peñandillarañe, oikiana, peñandillarañe, oikiana, peñandere, cobebe. O si no, vamos a seguir de la misma manera. Solamente cambio de personajes. Y eso no es cambio. Eso no es cambio. Es solamente una pantalla, pero después seguimos lo mismo. Así que vamos a pedir que este 2024, este tiempo de Adviento, este tiempo de Navidad, este tiempo que vendrá después de Cuaresma, este tiempo de Resurrección y este tiempo de la Pascua y de la Resurrección que nos tiene que llevar a nuestra Resurrección, queridos hermanos, que sea un verdadero año y un verdadero ciclo de cambio en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra Iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que nos enseñe a valorar las realidades temporales con el corazón puesto en el Señor. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las autoridades de nuestro país, para que rechacen todas las propuestas ilícitas y se empeñen en construir una sociedad justa y honesta. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y la vida de oración en el hogar. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos señores de paz, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad, Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz. El amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas. Y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento. Para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando tu alabanza. Por eso, con los ángeles y con los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Bien nos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo. Osana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeo de Dios, te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración de Comunión Espiritual Oración de Comunión Espiritual Oración final Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me dujes, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias por ver el video.